Sí, la verdad es que estaban los planes, porque era un gran equipo, pero no de esta manera. Creo que planteamos bien el juego, pero no ejecutamos nuestro scouting. Y ellos me hicieron pagar cada error nuestro. ¿Solo el primer cuarto fue lo más grave? Porque por ahí en los rebotes fue lo que más les gustó, ¿no? Rebote y pérdidas fue el primer tiempo, claro, el primer tiempo. Después del segundo tiempo creo que corregimos un poco y fue más parejo, pero la brecha ya era muy alta y no lo pudimos remontar. ¿Cómo se piensa ahora para lo que se viene? Porque hay que empezar a sumar pensando ya que cada vez queda poco, ¿no? Sí, sí, estamos bien todavía. Esta derrota no nos tira para abajo ni nada raro. Tenemos que seguir, entre dos días tenemos una revancha y tratar de estar más concentrados y ejecutar bien los planes de juego. Y por último, en lo personal, por ahí cuando caíste y sentiste el golpe en la espalda, te sacaron un rato, por ahí se sintió también eso el equipo, ¿no? Porque hasta ahí venían bastante parejos en el principio del primer cuarto. Vengo con una molestia en el glúteo de toda la semana y lo sentí antes, ya les había dicho en un minuto que lo había sentido y en la caída lo volví a sentir y bueno, eso fue más que nada. Pero bueno, sí, sentimos mi ausencia y no ejecutar el plan de juego todos. Los 10, 12 jugadores que vinimos no estuvimos concentrados, no estuvimos a la altura del partido, esa es la realidad.